El lo que es el mañanito dice que no en tu día, jálate viejo Y como su querida también para todos los compañeros de esta noche Ahí le va compa, se llama en tu día No te preocupes Felicitando a todos los compañeros de esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!